Vamos a llegar tarde, no hay ninguna carrera, si decimos carrera al final, ¿qué? A ver, métete, métete ya. Oye, ¿quién está aquí? ¿Quién llegó primero? Llegó la camis sucia. ¿Cómo? Ay, no, me cae mal, la que no conocemos, la chica. Te abrió la puerta, como todo como un caballero. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué dices ser caballero y luego me pegas? Oye, por cierto, mira para allá, mira para allá, mira para allá. Una meta de likes, una meta de likes, espartor. Cuatro likes para el siguiente video. Mira, mira, solamente porque hoy día, hoy día, cuatro mil likes. Cuatro mil likes para el siguiente video, así que chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse ya. Pero ya, pero ya. Y recuerden que en la descripción están mis redes sociales y también mis otros canales y mi Discord para que se una, chicos. Así que en la descripción está todo. Y hago directo todos los días. Gracias. Oye, espartor, vamos ya a clases que vamos a llegar tarde. Vente, vente, vente. Espera, estoy sacando el dinero, por si acaso. Hola, ¿cómo que no tienes dinero? Hola, Cami, te odiamos. Mentira, pero eres muy mala onda, ya lo sabes, ¿no? Ya, déjala, déjala. No importa, mora. Ya vete a tu sitio, ¿no? Bueno, chao, Cami, te odio. Por acá. ¿Qué? ¡Ey, profesora! ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¡Hola, Luna! Bonita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Espero que la vaya muy bien. Bueno, siéntese ya, que la clase va a empezar. Profesora, ¿por qué siempre tienes ese ánimo? Oye, siéntete, ¿no? La profesora dijo que te sientes. Me siento. Eso no es sentarte, tonto. Profesora, ¿se da cuenta que nunca se caso? Ya, ya lo sé. Nunca se caso. Estoy harta de ese niño. ¡Ey, siéntate, cuarto! ¿Qué quieres, pero? Espera, espera, espera. Profesora, me olvidé algo en el casillero. ¿Puedo ir a traer algo, ok? ¿Pero qué te olvidaste en el casillero, tú? Me olvidé, me olvidé dinero. Pero si no necesitas dinero ahorita, siéntate tú nomás, tonto. No le hagas caso, profesora. Ay, Dios mío. Mi dinero, mi dinero. Increíble. Bueno, profesora, ¿qué tiene de clase ese día de...? Ay, mire, profesora, llegó tarde, Nick. Sí, ya me estoy dando cuenta. ¿Qué hace llegando tarde, Nick? ¿Qué hace llegando tarde? Disculpe, profesora. Es que me seguí un perro. ¿Qué puedo decir? Bueno, pero no me cuentes tu vida. Me hace tarde atrás. Vete. Ah, bueno, si vamos a estar así, a uno versus uno, ¿eh? En Bedwars. ¿Por qué siempre se hace tan mala onda con los alumnos? ¿Por qué, por qué, por qué? Ah, no soy mala onda. Es que a veces me están contando su vida y pues se pasan. La vez pasada, el alumno jugadito de otra clase me empezó a contar la madera y que su papá engañó a su mamá. ¿Puedo creerlo? Y eso no me lo voy a contar. No había sido su historia. No había sido su historia. No le hagas recordar eso, que te va a odiar, te va a votar. Profesora, no dijo nada, es mentira. No, no, ya lo dijo. Te voy a poder cero en el siguiente examen. ¿Qué pasa luego? Espere, espere, espere. Espérate, espere. Me están llamando, profesora. ¿Puedo contestar la llamada? ¿Qué te pasa, Esparto? ¿Todo bien? No sé. Necesito contestar la llamada. ¿Puedo, profesora, salir en un momento del aula? Sí, sí, vaya, vaya, salca, salca, váyase. Profesora, pero ¿y qué le habrá pasado? ¿Algo le habrá pasado? Pues eso yo no sé. No ves que yo tampoco escucho conversaciones ajenas. Bonita, es que a veces me preguntas cosas que ni yo sé qué te pasa. Profesora, ¿por qué es tan mala onda? ¿A ti no me llena hoy? No, la verdad es que nos quieras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Esparto? Hace una llamada, regente. Necesito retirarme de colegio ahorita mismo. Eh, bueno, está bien. O bueno, pedir permiso para... Sí, 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 váyase, váyase. Esparto. Va, va, va. Esparto, esparto. ¿Todo bien? ¿Pasó algo? Sí. Sí, sí, te cuento después que salgas del colegio, va. Pero seguro que todo bien. Todo, todo bien. Sí, sí, sí. ¿Acaso me ves llorando? No, me ves. Bueno, bueno, pero me cuentas cualquier cosa, va. Mucho cuidado. Sí, va, va, va. Ay, profesora, ¿no sabes qué le pasó? Pero, mara, que te estoy diciendo que no sé qué le pasó. ¿Por qué me sigues preguntando lo mismo, mujer? Ya, siéntate y vamos a tomar clase el día de hoy. La clase del día de hoy se llama... Vámonos al recreo, porque ya no quiero dar clases hoy. Profesora, usted... Usted es un poco rarita con las clases, ¿ah? No, no me digas qué hacer. Ya, mejor, sal de clases, por favor, que te estás demorando. Bueno, profesora, un gusto, la verdad. Siempre siendo la mejor profesora y enseñándome todo lo que debe enseñarme. Bueno, si tanto te quejas y ya en la clase pasada del examen te sacaste 20 o 10, como sean sus calificaciones, porque hay calificaciones de todos lados. Bueno, en fin, váyase, señorita mora. Bueno, profesora, un gusto, bye. Bye, alumnos, este, todos faltaron, profe, como siempre, se da cuenta. Algo está haciendo más, sus alumnos están faltando. Me voy a ir antes de que me pegue esa profesora. Ay, ¿qué le habrá pasado a Espartor? ¿Le habrá pasado algo? Es que sí fue preocupante, porque lo llamaron así de la nada y luego se fue. Yo creo que vamos a verlo, ¿no? Creo que sí, voy a ir a verlo a su casa y a ver qué le haya podido pasar, porque eso fue todo raro. Ay, ¿qué pasó? Emora, quería preguntarte si podemos hablar. No, yo ya te dije, ya hablamos la vez pasada, que hasta me arriesgué a hablar contigo a ocultas. Y sé que si Espartor se entera, se va a enojar conmigo porque no quería que te haga caso a ti ni nada por el estilo, ¿entiendes? Entonces yo no quiero, no quiero nada, nada de esos problemas, ¿ok? Pero, bueno. De hecho, sí, eso te iba a decir. Me voy a ir a verlo ahorita a Espartor para ver qué pasó. Este... Va, bueno. Ay, ¿qué quieres tú? ¿Qué haces aquí? Nada, solo quería decirte que te odio, Mora. Y que... Bueno, no te puedo contar, pero cosas van a pasar. Porque... Digo, todo es secreto, todo bien, yo me voy. Adiós. Me voy. Un gusto. Un gusto, Mora. Adiós. ¿Qué le habrá pasado a... Nick? Nick. Nick, estoy hablando contigo. Ven. Ya sé, ya sé que estás hablando conmigo, pero... Ya sé, pero ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué dijo? No sé, lo escuchaste. Tú tienes algo que ver, Nick. Tú tienes algo que ver. Ahora yo qué hice si estoy aquí al costado tuyo. Bueno, está bien, ¿no? Bueno, va. Qué creo, qué creo, bueno. Bueno, vamos. Entonces vamos a... Eh... ¿Hola? ¿Espartor? ¡Espartor! ¡Espartor está ahí afuera! ¡Espartor! Mora, mora, cálmate. No, 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 Nick, no. No, 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 no. ¿Por qué está cerrada la puerta de aquí, Nick? Pero vamos por la puerta trasera. Vamos a ver si está abierto todavía. Pero, 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 explícame. Pero explícame. ¿Por qué esto está aquí? ¿Por qué esto está cerrado? ¿Por qué voy a...? Yo qué voy a saber. ¿Cómo que no sabes, Nick? ¿Está también cerrado? ¿Esto está cerrado? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Vamos por la cocina, por la cocina. Pero Espartor, pero Espartor, todo está cerrado. ¿Cómo? ¿Cómo? Soy Nick. Perdón, es que Espartor siempre, siempre está conmigo este tipo de situaciones malas. Por aquí. A ver, aquí, aquí, aquí. Por aquí, por aquí. ¿Todo está cerrado? Nick. Nick. ¿Qué? Nick. ¿Las ventanas? ¿Las ventanas también? ¿Dónde? Nick, todo es... Nick. Nick, 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 Nick. Escúchame. Escúchame, Nick. Escúchame, Nick. Escúchame, 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 escúchame. No, 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 no. Esto no puede estar cerrado. Escúchame. Esto no puede estar cerrado. No vamos a morir de hambre. No vamos a morir de hambre. Y luego, Espartor, Espartor nunca más me va a ver. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Espartor se va a olvidar de mí. ¿Por qué nunca más me va a poder ver? ¿Qué? Cálmate, cálmate. Voy a irme a ver si puedo destruir esos bloques con mi superfuerza. ¿Con qué superfuerza? A ver. No puedes, no puedes. Son bloques superfuertes. Ay, ay. Ya sé. El celular, el celular. No, no tengo señal. ¿Cómo? No hay señal. ¿Cómo? No puede ser. ¿Tu celular tampoco tiene señal? No, no, no tengo señal tampoco. Nick, Nick. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que salir de aquí. No vamos a morir de hambre. Esta comida se va a terminar acabando. Esta bebida se va a caer. No vamos a morir. No. Pero hay comida. Cálmate, mora. No. No. Mora. Despierta, mora. ¿Qué me pegas, Nick? No, pero es en serio. Cálmate, mora. Nick, estamos encerrados. Pero, ¿tú crees que esto sea un plan de Kami? Pero, ¿y si Kami es plan tuyo? ¿Por qué tú formas parte de todo esto? Pero, ¿por qué me metes a mí si ya te dije que no tenía nada que ver? Bueno, es cierto. Todavía no sabemos si eso es cierto. Eso lo hablamos. Bueno, es que ya lo hablamos. Olvídalo ya. Está bien. Te dije que te iba a dar la oportunidad. Pero, ese no es el asunto. ¿Y dónde vamos a dormir? Aquí en el piso así. Ah, me duele la espalda. Obvio. No. ¿Estás presto? Nick. Yo duermo en una caja. No, Nick. ¿Qué vamos a hacer? Todo está... Hay que buscar una salida por acá. No, no hay salida. Todo está tapado. Todo, todo. Mira. Mira. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora la cosa... La cosa es que estará pasando afuera. ¿Te imaginas que afuera haya un apocalipsis? Y nosotros estemos aquí metidos y seamos los únicos sobrevivientes. Salvadores. Pero, ¿y Espartor? ¿Y Espartor? No. Espartor. No te olvides de mí. Por favor. Hay que buscar... Hay que buscar... Hay que buscar... Cálmate. Hay que buscar un salón donde hay una ventana abierta. No sé. Pero no hay ninguno. ¿No ves que hemos entrado todos y todos están cerrados? ¿Ves? Todo está cerrado. Todo. Nick. Escúchame. Mola, tengo un plato. Escúchame. Escúchame, Nick. Maté la calma. Maté la calma, Nick. Cálmate. No. Tranquilo. Tranquilo. Nick. Cálmate. Que te calmes. Que te calmes. Me calmo. Me calmo. Me calmo. No. Ya. Ya. Nick. Cami, ¿qué haces ahí? Cami. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué estás aquí? Cami. Cierre la puerta. No quiero hablar con ella porque ella tiene algo que ver. Estoy segura. Estoy segura que Cami tiene algo que ver. ¿Y si Cami tiene algo que ver de verdad? Pero yo leí lo que dije, ¿no? Hay que sacarle. Hay que sacarle la verdad. Hay que... Hay que golpearla. No, escúchame. Espérate, espérate, espérate. Está pasando muchas cosas en este preciso momento como para centrarnos en hacerle algo ahorita a Cami. Si es Cami, lo... Es que Cami dijo algo antes de hablar con nosotros. Dijo algo de... De... Te odio Mora y ese tipo de cosas. Y... Ay, no sé qué. Que algo pasaría. Chicos, ¿ustedes creen que eso sea verdad? ¿Sabes? Escúchame. Yo confío que Spartor se va a dar cuenta que algo está pasando y va a venir a recogerlo. Yo estoy segura. Yo estoy segura. Seguramente ya está viniendo con la policía. Tranquila. No, no, no. Yo estoy segura que va a venir. Yo estoy segura que va a venir. Voy a... Pero siéntate. 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 Voy a quedar aquí sentada. Y voy a estar esperando a que venga Spartor. Va a venir. Ay. Ya pasaron horas y horas. Ya no sé qué hacer más. Ya me aburrí. Todo está incómodo. ¿Por qué no puedo echarme en ningún lugar? Todo duele. Todo está muy duro. Mora. Mora, Mora, Mora. ¿Qué? Adivina qué. Pero ¿por qué me encontro...? Perdón. Es la frustración y tranquilo. ¿Qué pasó? He encontrado unas camas. Mira. Toma. Ay. ¿Y en dónde las encontraste? ¿Un slipy pack? En el cuarto de... ¿De qué? De educación física. En el almacén. Uh. Mira. Siempre tienen unas. Entonces ya podemos dormir un rato en estos lados. Porque ya debe ser de noche. Ya sé. Y hay que descansar un ratito. Escúchame. ¿Te imaginas? ¿Qué pasó? Dime. ¿Te imaginas que estén afuera intentando destruir los bloques? Ojalá que sí, Nick. Porque yo extraño mucho... Mucho a mis amigos. Y... Y yo sé que aquí tú me vas a cuidar, pero... Pero... Pero ¿sabes? Necesitamos salir. Además, tú eres un vampiro. En cualquier momento necesitas sangre. Y yo estoy aquí y no quiero que me comas a mí. No. Yo no como. Solamente bebo. Eso pues. Me refiero a que bebes. Imagínate. Bebes de algo. ¿Sabes? No tengo ganas de eso. Voy a... Voy a... Vamos a dormir un rato. ¿Va? Solamente mira las estrellas. A ver. No, no hay estrellas. Así que voy a descansar un rato. Vamos a ver si cuando... Cuando... Cuando despierte. Ya todo esté bien. Y vengan a rescatarnos. Chicos. Te digo un secreto. ¿Qué? Aquí lo va, pero no duermen. Bueno, pero acompáñame a dormir. Chicos, dejen su like. Para poder nosotros salir de aquí. Porque quiero volver a ver a Espartoría, mis amigos. Dejen su like. Vamos, ya mí. Hee hee. Sí. Hee heee. .